Miren, las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. Esto desde que nacieron las gallinas, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, si no se ha resuelto, pero desde que las gallinas están domesticadas, ponen pocos huevos en invierno, baja la producción de huevo. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío a las gallinas. Entonces, al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual, se tienen que sentir como en la playa. Entonces, hay que poner quemadores de gas y sale más caro cuando tienes que poner los quemadores de gas para que la gallina esté contenta y ponga huevitos. Entonces, siempre se le llama aumento estacional, siempre ha aumentado. De manera estacional, el precio del huevo en invierno empieza a subir en noviembre y empieza a bajar en marzo. En la zona Bajío es donde menos nos debe de subir el precio del huevo. Porque somos el principal productor en México, la empresa más grande productora de huevo en toda América Latina. Se llama Huevo San Juan y está a dos horas de aquí. Entonces, estás en la mata de los huevos. Entonces, no tiene por qué subir el huevo de manera significativa aquí. Adicional al aumento estacional que se tiene cada año en invierno por esta cosa natural de las gallinas.